el tema de este vídeo de hoy es el reciclaje reciclar se trata de darle un nuevo uso a las cosas que aparentemente ya no sirven en el caso por ejemplo que les traigo ahora es un tenía unos sartenes viejos que ya los tenía para votar pero no lo voy a votar voy a ver qué hago con ellos se me había ocurrido hacer un reloj con ese sartén pero tenía dos y yo dije no dos y tenían antojo de tener una bandeja para la cocina de dos niveles de dos pisos yo dije esto lo puedo hacer estaba indecisa si ponerle usar un palo de escoba o usar un tubo al final me decidí para usar un tubo de cortina chicas y les cuento que estoy encantadísima con mi bandeja de dos niveles porque organizo todas las cosas que utilizo normalmente para cocinar las tengo a la mano bien organizadas y bien bonitas y a la vista a la mano ahorita se las voy a mostrar que necesitan para hacer esa manualidad solamente dos sartenes viejos preferiblemente que ya no sirvan en el caso mío no estaban tan quemados ya no servían porque normalmente se pegaban entonces no estaban quemados pero en el caso de que los suyos estén muy quemados sencillamente se pintan y no pasa nada mi caso no lo no hubo necesidad de pintarlos porque estaban bien o sea no estaban tan quemados y lo pude lo pude utilizar déjenme recoger estos pelos chicas aquí estoy ok bueno entonces sin más chachara les voy a mostrar las manualidades que hice para que ustedes se animen no boten los sartenes viejos no boten los relojes rotos estas dos manualidades que les voy a mostrar ahora ya las hice las hice ahora en el mes de diciembre no tuve tiempo de grabarles el proceso porque la verdad es que es muy sencillo solamente le voy a explicar cómo hice y nada más o sea algo un poquito que se debe un poquito los tornillos pero es muy fácil de esconder pero se ve divino hermoso hermoso espere y ya lo muestro y este es el reloj pero era un reloj parecido parecido a este que tengo bueno algo parecido pero se lo tenía puesto allá en la parte de arriba y de ahí se cayó entonces se partió y yo que le puse le puse esta base aquí le hice un como un circulito de color madera con el papel conta que venden en dollar city y ese lo puse aquí se va aquí y ahí le tengo puesto para tapar esos tomas corrientes le tengo puesto este jarroncito arriba tengo un relojito con la casita de los huevos y tengo así para que ven como me quedo todo organizado y hasta la panera la parte lo que yo uso para mis jugos y cositas que tengo ahí ahí tengo una planta y aquello es para los div este es mi área de café que tengo que organizarla mejor pero hasta ahorita la tengo así mi maquina de expreso que hago los café esto es para hacer los capuchinos el té azúcar y café normal para la cafetera y sigo entonces de este lado de este lado tengo la bandeja que le dije entonces esto era algo para la leche o para el café pero yo le quité la tapa y quedó perfecta y la estoy utilizando para mis cucharas de palo lo que sí les voy a pedir es que no miren que todavía las botellas no tienen etiquetas tienen solamente eso pero yo las volteo así para que no se vea y este es el vinagre este que ya saben que es de dollar city es para el aceite de oliva lo pongo para acá atrás no lo he llenado arriba van las especias yo lo volteo un poquito pero bueno le puse el nombre porque mi suegra utiliza eso y entonces para que ella supiera qué cosa era y queda así díganme ustedes si eso no es una procesura miren y así está les doy muestro aquí les dejo para que se inspire y hagan ustedes lo mismo miren que bonito miren la bandeja miren como se ve por debajo y de este lado miren lo que armé que todavía tampoco lo tengo totalmente organizado tengo las galletas, la leche, las avenas en hojuelas, estas son mis capsulitas de Nespresso, el polvo de hornear, manzanilla, el ajo y los demás condimentos que no se usan a diario como el laurel, el clavo, la albahaca, pimienta de olores, regible, la achiote, la canela y de este lado he ido coleccionando estos frasquitos que los dan en coquillar que es una heladería aquí y son estos frasquitos tan lindo miren y entonces aquí tengo para mi yogur griego tengo arándano y nueces, en este momento nada más tengo eso y por aquí tengo bicarbonato de sodio que les voy a hacer la manualidad chicas está hermosa bueno chicas eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo cualquier cosa que quieran saber cualquier duda déjenmelo en el comentario que yo voy a estar leyendo todo su comentario y los voy a responder todos y están pendientes porque les voy a hacer un vídeo donde va a aprender paso a paso cómo hacer el jarrón de cerámica partiendo de un jarrón de vidrio yaaa chao 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 chao